Vamos a pasar con la periodista Anibelka Rosario para la pregunta siguiente. Anibelka, continuamos contigo. Son servidores públicos, pero que gozan con el privilegio. Anibelka, que excusen, vamos, porque tenían un problema, otra vez comienza la pregunta. Bueno, ya, bueno, pues reiterados los buenos días y el placer de acompañarles en este encuentro, en este debate. Decía que los legisladores de la República Dominicana son servidores públicos que tienen el privilegio de haber sido escogido por voto directo por los electores. Partiendo de esa situación, son servidores públicos que a su vez gozan de otros privilegios que son, entre otros, un seguro médico internacional ilimitado, una pensión al margen del sistema de la seguridad social, que es el obligatorio para los ciudadanos dominicanos, y también del privilegio de tener dos exoneraciones en un periodo de cuatro años. Exoneraciones vehiculares ilimitadas, que en la mayoría de los casos sirven de excusa perfecta para venderlas y para hacer transacciones al margen de la ley. En el caso particular de las dos candidatas y los dos candidatos que nos acompañan, ¿estarían ustedes dispuestos a renunciar a alguno de estos privilegios para cambiar la ley, por ejemplo, que autoriza para que los legisladores tengan exoneraciones vehiculares que se convierten en un privilegio de su clase? Gracias, Anibelka, por tu pregunta. Empezamos con el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Joan Fernández. Vamos a poner tiempo en pantalla, señor director, si me lo puede poner, para inmediatamente darle el minuto. Recordemos que cada candidato tiene un minuto para responder. Vamos a ver, señor director, tenemos tiempo, por favor. Ok, tiempo. Mire, nosotros tenemos que repensar todo el sistema de compensación de los servidores públicos. No solo de los diputados, sino de los policías, de las enfermeras, de los médicos, de las maestras. Nosotros tenemos que ver cómo podemos, diríamos que, pensar cuál es la prioridad del país frente a los servidores públicos. No es posible, y esta covidianidad nos ha enseñado que el personal esencial debe ser mejor pago. Las enfermeras, los maestros, el personal de salud en sentido general, pero también, como hablábamos anteriormente, la policía y la guardia. Nosotros tenemos que enfocarnos en todos los servidores públicos. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, tenemos el compromiso de velar porque la ley se cumpla mediante la fiscalización. Frente a la pregunta, nosotros entendemos que todos los privilegios de los diputados que no sean bien utilizados deben ser eliminados. Y tenemos que tratar de eliminar los negocios que se hacen de manera de espalda a la ley y al margen de las buenas prácticas. Tiempo. Ok. Seguimos entonces con la candidata a diputada por el PLD, Mildred Sánchez. Lo que ella preguntó, para mí entender, es que si yo estoy de acuerdo de no aceptar los privilegios, claro que no lo aceptaría. Si no es por ley, no tengo que usarlo. Pero se debería usar, usaría esos fondos para transporte de los discapacitados, para el deporte de esa juventud que vive mendigando un bate, señores. Y también para la iglesia, los transportes, y los transportes también para los estudiantes, que hay estudiantes que no tienen cómo trasladarse de su localidad a una universidad. Entonces, yo si tendría que usarlo, no lo usaría porque he vivido sin nada. Y lo que soy una servidora pública, una empleada de toda esa persona que me están viendo, que son ellos los que me pagan mi sueldo. Ok. Gracias, Mildred. Bueno, lo hizo en resumen. Seguimos con el candidato, digo, con la candidata a diputada por el PRD, Marianela Lora. Adelante, Marianela. Por favor, producción, tiempo. Sí. Sí, como dije ahorita, hay una justificación de la calidad del gasto. Si me justifican a mí, ¿para qué van a dedicar esos fondos o esas exoneraciones a las cuales yo voy a renunciar? Pues yo no tengo problema de renunciar a ello. Si es justificable. Porque si es para apoyar la corrupción, pues no, yo no lo haría. Ahora, si esos gastos van a ser aplicados a mi población, a mis ciudadanos, para contribuir al desarrollo, entonces podemos hacerlo. Yo estoy de acuerdo en renunciar. Si es con una calidad de gasto, que se sepa. Bueno, gracias, Marianela Lora. Ahora vamos con el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Mira, este es un tema sumado. ¿Tiempo, producción, por favor? ¿Tiempo, producción? Ok, adelante. Este es un tema demasiado interesante. Lo cierto es que en este país a los congresistas se les tilda de que reciben unos recursos exagerados y que no los justifican. No los justifican. Yo pienso que no es así. Realmente, aquí hay gente que ganan un millón de pesos, más de un millón de pesos, y son funcionarios del Estado. Yo pienso que hay que revisar todo el esquema. Todo el esquema que tiene que ver con la administración pública, incluyendo el trabajo de los congresistas. Yo estaría de acuerdo si es una decisión de carácter general. Porque nosotros cuatro aquí podemos ser diputados y ponernos de acuerdo en esa dirección, pero lo vamos a hacer de manera particular. Los legisladores andaban hasta vendiendo plata antes de aprobar la ley que estableció el imprecondo, el Instituto de Legislador, que dignifica la vida del legislador desde ese punto de vista, para que se pueda llegar a una pensión cuando tienen la edad y el tiempo en servicio. Entonces, esa es la causa de la situación. Entonces, queremos ser serios, queremos ser serios, pero el Estado no nos puede dar beneficio para nada. Gracias, gracias, Juan José. Tenemos un tiempo para réplicas, si lo necesitan, si no, seguimos con la siguiente pregunta. Ok, no hay réplica, entonces vamos a dar la bienvenida y por primera vez aquí en el panel hacer su pregunta a la comunicadora Marilady Veloz. Buenos días, digo, buenas tardes ya, Marilady, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Ok, vamos a ver, ok. Vamos a darle, sí, Marilady me escucha, vamos a darle paso a la comunicadora Marilady Veloz. Buenas tardes, Marilady. Buenas tardes, Marilady. Hola, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos los amigos televidentes, por supuesto a todos los candidatos a diputados que nos acompañan. ¿Puedo decirles que son parte de una nueva política política y a la vez la incentivación de la cultura del debate que está necesario en nuestro país? Mi pregunta es la siguiente. Según las estadísticas sobre el mercado laboral expuestas por el Banco Central durante el cuarto trimestre del año 2019, la población femenina representaba más de 1.9 millones de trabajadores y un 35.4 de estas tenía un título universitario. Por el otro lado, la población masculina ocupaba para el mismo trimestre más de 2.7 millones y solamente el 17.3% tenía un grado universitario. En otras palabras, las trabajadoras dominicanas tienen un nivel educativo superior al de los hombres. Sin embargo, esto no se ve reflejado cuando hablamos de beneficios e ingresos económicos en favor de la población femenina en el país. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas concretas para que haya igualdad y eliminar esa desigualdad salarial existente entre hombres y mujeres en la República Dominicana? Inmediatamente vamos a darle tiempo al candidato a diputado por el Partido Reformista Social Quintiano, Joan Fernández. Si tenemos tiempo en pantalla, señor director, vamos, tenemos tiempo ya. Mire, yo, frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, yo soy de los que entiendo que si se va a realizar una función, sea hombre o mujer, debe ser remunerada de la misma manera. No es posible que, por ejemplo, un asistente y una asistente ganen diferente solo por el sexo. Eso no es correcto, porque al final lo que estamos evaluando es la contribución de cada quien para tomar, diríamos que para percibir ese salario. Nosotros entendemos, y desde la Cámara de Diputados hacemos el compromiso de velar por el cumplimiento del Código Laboral que prohíbe ese tipo de prácticas. Nosotros además, desde el Estado, tenemos que revisar todo ese tipo de prácticas porque también se da en el sector público. Nosotros, nuestro compromiso es hacer que se cumpla el Código Laboral, pero no solo en esa parte, sino también con la dominicanización del empleo, en el que ocho de cada diez trabajadores sean dominicanos. Tiempo. Ok, vamos entonces a pasar con la respuesta de Mildre Sánchez del PLD. Tu diputada. Mire, yo he escuchado todo... Por favor, ahora déjame que ponga... Gracias producción que me pongo el tiempo en pantalla ya. Yo he escuchado toda la vida que queremos la igualdad, los hombres y mujeres. Yo siento que nosotros las mujeres nos ponemos el stop. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados son 190 diputados. ¿Y cuántas mujeres hay? 39. Entonces yo siento que el espacio eres tú misma que te lo vas a dar y el valor eres tú mismo que te lo vas a dar. Nosotros estamos compitiendo y estamos a veces compitiendo con las mismas mujeres. Entonces, este es un problema de conciencia de que nosotros entendemos que un compromiso que tenemos, por ejemplo, yo soy de la reempujada de un barrio que me he mantenido, que he llegado donde he llegado por mi sacrificio y mi trabajo y mi perseverancia y la pasión que tengo de servirle a mi pueblo y a mi provincia de Duarte. Entonces, no hay que ver una cosa sino con otra cosa. Nosotros las mujeres tenemos que integrarnos más a luchar por lo que queremos, no acomodarnos, asentar. Por ejemplo, yo vi una acción de la candidata de la síndica que ella encontró una conserje como limpiando siendo abogada. Entonces, si usted es un profesional, no solamente usted puede vivir de un empleo, usted puede hacer empleo. Tiempo, gracias Mildred, gracias Mildred por su respuesta. Seguimos con la candidata a diputado por el PRD, Marianera Lora. Vamos, tiempo en pantalla. Listo. Mira, una de mis propuestas es el incremento salarial, tanto en las mujeres como en el hombre, tanto profesionales, ingenieros, doctores, policía, todo el personal que elabora en nuestra República Dominicana para que haya una igualdad, una inclusión. Si tú te pones a ver las universidades, la mayoría de las estudiantes son mujeres. Si te pones a ver las instituciones, trabajan las mujeres. Pero como tú dices, es cierto, los salarios no son igual. A los hombres le pagan más. A lo mejor trabajan menos porque las mujeres somos más responsables, más trabajadoras. Pero todavía en nuestro país hay discriminación en eso. Tenemos que tratar de igualar los salarios en hombres y mujeres. Que haya una igualdad en los profesionales, que todos se han tomado en cuenta. Bueno, gracias Marianera Lora. Pasamos con el candidato por la fuerza del pueblo, Juan José Rosario. Tiempo. Gracias, Roberto. Mire, yo pienso que la mujer dominicana ha avanzado enormemente. El hecho de que tengamos dos mujeres aquí compitiendo o actuando para ser diputadas, eso es sumamente importante. Las mujeres comenzaron a votar en 1942. No votaban en este país. Y hoy las universidades de cada 10 estudiantes tienen 6 o 7 mujeres. Lo que indica que el futuro es de la mujer. Y han ido avanzando enormemente. Yo pienso que no se debe discriminar. La mujer es mucho más honesta. La mujer es mucho más responsable. Es mucho más trabajadora que el hombre, en sentido general. Y entonces, yo pienso que la mujer debe ir ocupando el espacio. Ahora, son candidatas. El pueblo es que vas a definir si serán finalmente diputadas o diputados. Entonces, esa es la situación que se da. Yo pienso que hemos avanzado enormemente en esa dirección. Pero debemos llegar, ojalá sea el 51% que establece la población, mujeres, y el 49% hombres. Pero eso es un proceso que avanza en la República Dominicana. Gracias, Juan José. Ahora vamos a ver si hay réplica. Tenemos a Joan Fernández. Vamos a poner el tiempo. Tiempo. Sobre un aspecto que mencionaba Doña Marianela, yo quería puntualizar que la atribución de aumento de salario no corresponde al Congreso, sino al Comité Nacional de Salario, que se integra por el Ministro de Trabajo, en representación del Gobierno, las centrales patronales y las centrales de trabajadores. Es simplemente esa parte. Bueno, tenemos a Mildred Sánchez, Derecho a Réplica. Vamos a marcar tiempo. Tiempo. De acuerdo con Joan, hay que saber cuál es el deber de un diputado. A veces hay cosas que te pide usted que te hacía. El diputado es velar, legislar, fiscalizar lo que le pertenece a la República Dominicana. Entonces, a veces uno ofrece cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, yo siento que hay que educar a la gente cuáles son sus derechos y sus deberes. Bien. Tenemos, Marianela, tiempo de réplica, señor directora, ya. Ok. Ok. Pero nosotros, los diputados, porque yo voy a ser diputada ya, tenemos también el deber de impulsar, de gestionar. Si nosotros nos quedamos de manos cruzadas, viendo que las actitudes de las instituciones no son las que favorecen al pueblo, pues nosotros debemos impulsar y debemos fiscalizar y darle seguimiento a que eso se esté realizando. Bueno, tenemos tiempo para, Juan José, un minuto de réplica, señor directora, ya. Póngame tiempo. Tiempo. Solamente decir que la presión tributaria de la República Dominicana es una de las más bajas del mundo. Apenas un 15%. Y estamos todos de acuerdo con que se le mejoren las condiciones de vida a todos los trabajadores. Pero eso tiene que ser sobre la base de que hayan mayores ingresos. Aquí hay que hacer una reforma fiscal profunda, profunda, para que se reoriente el gasto público. Porque lo cierto es que aquí hay un grupito que se lo lleva todo y una inmensa población que no recibe nada. El 80% de los recursos de este país lo tiene el 20%. Y el 20% tiene, el 20% de la población tiene el 80% y el 80% no tiene prácticamente nada. Entonces, yo pienso que es sumamente importante que veamos esos temas con criterio y una reforma fiscal, una reforma tributaria, para que nosotros veamos ese tipo de cosas. ¿En qué medida podemos mejorar la condición de vida de la población dominicana? Ok, tiempo. Usted suave su minuto de réplica. Me quedaron unos segundos, pero quiero hacer una réplica sobre lo que don José apuntaba. Ok, vamos a ver 10 segundos. Ok, 10 segundos. Mire, el tema de la presión fiscal acá, nosotros no podemos verla como en Estados Unidos o en Europa, donde todos los servicios públicos están garantizados por el Estado. Aquí, lamentablemente, pagamos los impuestos, pero tenemos que enviar a los niños al colegio privado por la calidad de la educación, que todavía nos quemamos como país en las pruebas PISA. Ok, tiempo, candidato.